Porque lo hago para que más jóvenes salgan adelante, porque este logro no solamente es un simple logro, sino que es una puerta que se le abre a los jóvenes de Dominicana. ¿Qué te hace sentir ser referencia para la juventud? No solamente de la República Dominicana, de nuestro país, sino de niños. Bueno, eso me hace sentir feliz, de verdad, que muchas niñas hoy en día se están recubriendo en el deporte, de que no es solo salir de la pobreza, sino que es sacar a las familias adelante. ¿Qué mire para los jóvenes? Bueno, si yo lo permito, yo seguí enfocándome con el Mundial Próximo, que yo todavía no he terminado. Después de los Juegos Olímpicos, tengo una competencia, mi hija de amantes, tengo un invitacional, y me hice tuyo también. ¿Qué es la primera que hay en esta época de la República Dominicana, después de la República Dominicana? Bueno, yo diría que las mujeres están tomando un poco de poder, de verdad que no solamente yo, Calvi, Artrita, Sexmeyri, y mucha más, Anabel, Escopil. Bueno, es que realmente mi evolución viene ahorita. Yo estoy en mi... No he asimilado Gracias, Marimena Felicidades Luisín, ¿qué tal? ¿Estás llamando a la gente? ¿Sabes que yo me concentro demasiado? Pregunta a Manuel, me da siempre mucho mensaje Que yo me concentro, yo le tanto todo ¿Estás llamando a la gente? ¿Estás llamando a la gente? ¿Estás llamando a la gente? ¿Dónde me apresidente? Ay, me dijeron, diga, ¿se fue algo allá? ¿Eh? ¿Se fue algo? ¿Eh? Tengo a Marilene, MTG I can vaccinate for one Sí, sí Esta carrera fue mucho más rápida que la anterior carrera.